Y así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy les comparto una grandiosa comparativa entre los dispositivos el OnePlus 12 y el iPhone 15. Así que vamos a ver cuál debería de elegir de estos dispositivos. Desde la introducción del término Pro en la línea de iPhone de Apple, las distinciones entre los modelos han sido notables. Sin embargo, con el lanzamiento de los iPhone 15, estas diferencias se han reducido considerablemente, tanto en términos de diseño como de prestaciones. Esto ha hecho que muchos usuarios consideren seriamente la opción del iPhone 15 frente a sus contrapartes de gama alta. El iPhone 15, siendo la opción más asequible dentro del catálogo de Apple y de la última generación de estos dispositivos, presenta características como la isla dinámica, reemplazo del controversial notch, que introduce una nueva forma de interactuar con el sistema operativo y una cámara principal de 48 megapíxeles, lo que representa un avance significativo respecto a modelos anteriores. Pero sin embargo, es importante tener en cuenta su precio cercano a los $1,000 dólares y la ausencia de algunas características que podrían considerarse imprescindibles dado su coste. En este caso, o sea, en este contexto, que el OnePlus surge como una alternativa sólida y atractiva en el mercado compitiendo directamente con el iPhone 15. Así que para ayudarte a tomar la mejor decisión de comprar un dispositivo y acertar en la elección del dispositivo, enfrentaremos ambos modelos analizando sus características, diferencia y su precio. Así que, sin más, comencemos. Así que iniciemos hablando de la pantalla. En el iPhone 15 encontramos una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con una resolución de 1179 x 2556 píxeles y una tasa de refresco de tan solo 60 Hz. Ofrece compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision, un brillo máximo de 2000 nits y está protegida con Ceramic Shell. Mientras tanto, el OnePlus 12 cuenta con una pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas con una tasa de refresco dinámica de 1 a 120 Hz. Este panel puede mostrar hasta mil millones de colores. Es compatible con HDR10 Plus. Tiene un brillo máximo de 4500 nits, una resolución de 1440 x 3168 píxeles y está protegida con Glass Victus 2. Además, incluye la función AOD. Y en cuanto al apartado de los procesadores, el OnePlus 12 está equipado con el chip Snapdragon 8 generación 3, el último chip de Qualcomm, mientras que el iPhone 15 utiliza el A16 Bionic. Y pasando a la memoria RAM y el almacenamiento, el iPhone 15 ofrece 6 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Mientras que el OnePlus 12 puede configurarse con 12, 16 o 24 GB para la memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Y hablando de sus cámaras, el OnePlus 12 cuenta con una triple cámara trasera que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular, un teleobjetivo de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 48 megapíxeles, junto con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Por otro lado, el iPhone 15 tiene una cámara trasera doble con sensores de 48 megapíxeles, la principal y la gran angular, y 12 megapíxeles de la ultra gran angular y una cámara frontal TrueDepth de 12 megapíxeles. Y hablando de la conectividad, el iPhone 15 ofrece Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5,3, GPS, NFC, USB tipo C y UWB. Mientras que el OnePlus incluye Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, L1 Plus, L5, NFC, infrarrojos y USB C 3,2 OTG. Y ahora hablemos uno de los apartados más necesarios, la batería. La batería del iPhone 15 tiene una capacidad de 3,349 mAh y se puede recargar a través de un USB tipo C, MagSafe o Qi-i. En cambio, la batería del OnePlus es de 5,400 mAh y admite cargas de hasta 100 W por cable, 50 W de forma inalámbrica y 10 W en modo inverso. Y el sistema operativo del iPhone 15 ejecuta iOS 17, aunque se han ido actualizando, mientras que el OnePlus 12 utiliza Android 14 con la capa de personalización Oxygen OS 14. Y hablando de su precio, el iPhone 15 tiene un precio inicial de $959 dólares, mientras que el OnePlus 12 comienza desde los $969 dólares. Así que es común que los cambios en los modelos normales de Apple, es decir, aquellos que no llevan el apellido Pro, sean mínimos o pocos significativos de generación en generación. Esta tendencia se hizo evidente con el iPhone 14, que guarda similitudes con el iPhone 13, a su vez similitudes al iPhone 12. Ha pasado un lapso de tres años para que Apple introdujera cambios notables a simple vista, como la isla dinámica presente inicialmente en los iPhone 14 Pro, o la cámara de 48 megapíxeles sin contar con el USB tipo C, característica compartida en todos los modelos. No obstante, existen puntos cruciales a considerar, especialmente en relación con su precio, al comparar el iPhone 15 con el OnePlus 12, que posee un precio similar, pero destaca en varias áreas. A continuación, vamos a explorar en detalle algunos aspectos más destacados y sus debilidades. La pantalla es uno de los aspectos más relevantes en las comparativas y con razón, dado las diferencias significativas entre dispositivos. Aunque el iPhone 15 ofrece un panel de alta calidad con un impresionante brillo de 2000 nit, su iluminación a una tasa de refresco de 60 Hz es una desventaja importante, especialmente considerando el momento de su lanzamiento. Por otro lado, el OnePlus 12 sobresale en este aspecto y otros, gracias a su pantalla LTPO AMOLED compatible con mil millones de colores y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Además, alcanza picos de brillo de 4500 nit y cuenta con la función AOD, el Always on Display. Otro punto para tener en cuenta es la diferencia de tamaño. El iPhone 15 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el OnePlus 12 ofrece una de 6,82 pulgadas. Esta distinción es más una cuestión de preferencia personal, dependiendo de si prefiere un dispositivo más compacto o uno más grande, especialmente para aquellos que disfrutan viendo contenido multimedia. También es importante destacar que ambos dispositivos ofrecen un rendimiento excepcional. Sin embargo, Apple ha optado por mantener el chip de la generación anterior, el A16 Bionic, en los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Plus, reservando el potente A17 Pro para los modelos más avanzados y costosos. Por otro lado, el OnePlus ha sido equipado con el Procesador 8 Generación 3, o sea, el Snapdragon 8 Generación 3, uno de los mejores chips disponibles en el mercado hasta la fecha de dispositivos móviles, que promete un rendimiento bastante excepcional. Apple afirma que el iPhone 15 puede durar hasta 20 horas reproduciendo video a través de la aplicación Apple TV, lo que debería ser más que suficiente para disfrutar de varias series y películas a lo largo del día. Sin embargo, en un uso diario habitual, esta cifra puede variar considerablemente según factores como el uso de juego, la captura de fotos, el uso intensivo del 5G, entre otros aspectos. Por otro lado, según los análisis realizados por los expertos de algunas empresas, la autonomía del nuevo OnePlus 12 es uno de sus puntos más destacados. Según sus propias palabras, no hay manera de agotar esta batería en un solo día. Con una capacidad de 5400 mAh, ofrece una duración excepcional, capaz de superar fácilmente las 11 horas de pantalla, lo cual es bastante impresionante. Además, cuenta con la ventaja de poder recargarse por completo apenas media hora, gracias a su carga rápida de 100 watts. Aunque se recomienda no usar de esta característica debido al desgaste que puede causar. Resulta ideal para situaciones de emergencia. Así que, en conclusión, al comparar el OnePlus 12 y el iPhone 15, ambos dispositivos ofrecen características sobresalientes en diferentes aspectos. El iPhone 15 destaca por su pantalla de alta calidad y su rendimiento sólido, gracias al chip A16 Bionic, mientras que el OnePlus 12 ofrece una experiencia visual superior con su pantalla LTPO, AMOLED y un rendimiento potente impulsado por el Snapdragon 8 Generación 3. En cuanto a la batería, el iPhone 15 promete una duración adecuada para un uso estándar, mientras que el OnePlus 12 sobresale con una autonomía excepcional y una carga rápida impresionante. Así que, la elección entre ambos dispositivos dependerá de las preferencias individuales de cada usuario, así como de las prioridades en términos de característica y su precio. Así que, esto sería todo lo que tenemos por decir acerca de estos dos grandiosos dispositivos. Espero que el video te haya sido de utilidad y pueda ayudarte a elegir un buen dispositivo. Así que, esto sería todo. Espero que el video le haya gustado y le haya servido de ayuda. Así que, nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.